A continuación Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Bolivia News a través de Bolivia Web TV, donde todos los días tenemos para ustedes información y actualidad de lo más destacado acontecido desde Bolivia. Erwin Bazán, su amigo y anfitrión, es un gusto informarles. Hoy es viernes 22 de septiembre. Diferentes líderes han presentado una acción de rechazo al intento de repostulación de Evo Morales. Los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga, el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas y los jefes de partidos políticos Rubén Costas, y Samuel Dorian Medina, decidieron presentar una solicitud de rechazo a la acción de inconstitucionalidad abstracta que el más presentó para buscar la repostulación de Evo Morales. Señalan que ese recurso presentado por el oficialismo atenta gravemente contra la democracia y la Constitución. Y también anticipan que presentaremos un documento, así lo dicen, a consideración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin la rúbrica de Luis Revilla de Sol.bo, cuya agrupación recién analizará el fin de semana este tema, los otros cinco políticos explican que el gobierno está a punto de entrar en el terreno de la total ilegalidad. Precisamente por eso es imperativo que el pueblo de Bolivia utilice todos los medios constitucionales que tienen a su alcance para oponerse a esta decisión, cuya única legitimidad es el uso arbitrario del poder y el dominio que ejerce sobre todos los órganos del Estado. En otros temas les contamos que el gobierno descarta la desaceleración de la economía boliviana, aunque el crecimiento de la economía ha bajado bastante este año respecto a las anteriores gestiones, de 6.8 el 2013 a 4.3 el 2016. Respecto al Producto Interno Bruto, el ministro de Economía, Mario Villén, descartó este jueves por la mañana que el país esté pasando por una desaceleración económica, como afirman los empresarios y analistas económicos. No se puede hablar de desaceleración. La economía al interior de Bolivia crece a un promedio del 4%, agropecuaria 8.6, construcción 7.2, industrias de alimentos, bebidas y tabaco 5.6, entre otros, que es un sector generador de empleo. El problema está en los hidrocarburos, que decrece al menos 14.1%, la minoría al menos 1.6% y el resto de la industria al menos 1.1%, que son sectores afectados por la demanda externa. La demanda interna crece a un ritmo del 7.2%, pero se intenta posicionar en nuestras cabezas que estamos en una desaceleración, manifestó la autoridad en la sede de gobierno. Gracias por informarse en Bolivia News a través de Bolivia Web TV. Hablamos ahora de la visita límina que tienen los obispos de Bolivia en el Vaticano. Este lunes pasado, el Papa Francisco ya recibió en audiencia a los 31 obispos de las 18 jurisdicciones eclesiásticas del país. Ahora bien, este viernes, la Virgen de Copacabana será entronizada en el Vaticano. Así es. La Virgen de Copacabana será entronizada este viernes en el Jardín del Vaticano, según el embajador de Bolivia en la Santa Sede, Julio César Caballero. El acto de entronización significa ubicar la imagen de un santo en un lugar especial en el templo. Caballero anticipó que el acto de entronización de la imagen de la Virgen de Copacabana, patrona de Bolivia, estará presidido por el Cardenal Giuseppe Bertello, presidente de la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano. Así lo publicó el portal de la Iglesia Católica en Bolivia, Iglesia Viva. Caballero manifestó su alegría tras participar de la celebración eucarística del 20 de septiembre en la Basílica de San Pablo, Extramuros, junto a los Obispos de Bolivia. Los Obispos de Bolivia son los invitados de honor en el acto de entronización de la Virgen. Y finalmente hoy, la Feria Exposición abre sus puertas a los visitantes. La Expo Cruz 2017 abre hoy con 24 países, 2.350 expositores y desafíos grandes. Hoy se inicia Expo Cruz 2017 y por tercera vez consecutiva abre sus puertas con el Día de la Familia. Mario Herrera, gerente de la Feria Internacional de Santa Cruz, destacó que con esta iniciativa se busca que la gente siga sintiéndose identificada con la muestra septembrina. A partir de este concepto es que dos personas pueden ingresar por una entrada. En años pasados, en la primera jornada, la cantidad de visitantes no superaba los 8.000, mientras que en el 2015 y 2016 la cifra superó los 18.000 personas. Hoy se espera igual o mayor cantidad de gente. Para esta versión, que se llevará a cabo hasta el 1 de octubre, se han registrado 24 países y 2.350 expositores, entre nacionales y extranjeros. Una de las novedades es que Rusia retorna con una marca de vehículos civiles y militares y China se anota con una importante delegación empresarial. Entre los objetivos de esta muestra ferial está superar los 101.8 millones de dólares en intenciones de negocio en la feria y las 461.579 visitas del año pasado. Los sectores participantes son 24. Entre los más destacados están el automotriz, telecomunicaciones, el sector pecuario, petroleras, plásticos, textiles, manufacturas, cueros, informática, alimentos y bebidas, mueblería, pecuaria, agroindustria y tecnología. La feria abre a las 18 horas hasta las 12 y 30 en los días normales y los feriados y fines de semana el horario es de 17 horas a 12 y 30 de la noche. Santa Cruz estrena el puente Banegas, el más largo de Bolivia. Se entrega mañana. La inversión es de 49 millones de dólares. Hay 23 kilómetros que conectan a la obra sin asfaltar, pero según la ABC son transitables. Hay un crédito para pavimentar los tramos de ingreso. El agro aplaude el proyecto vial. Con su amoladora al hombro, Freddy Jamba recorre los 1.440 metros del puente Banegas. El joven de 21 años se dispone a hacer algunas obras menores de la estructura de concreto. Dice que está contento. Mañana esta obra se entrega de forma oficial y permitirá el acceso de su pueblo puerto nuevo en la red caminera oriental. Podré salir a estudiar, contó. El puente Banegas es el más largo de Bolivia. Unirá a los municipios productores de Cuatro Cañadas, San Julián y Okinawa, enlazando tanto las zonas productivas del este como del norte cruceño. Costó 49 millones de dólares y tuvo contraparte del gobierno departamental. Además, según la administradora boliviana de carreteras, el Banco Interamericano de Desarrollo garantizó un crédito para asfaltar 23 kilómetros de tramos de la red fundamental que cuenta con capa, base y poder así ensanchar la carretera que une Okinawa y Montero. De acuerdo a los cálculos de la ABC, por la vía diariamente circularán más de 7.000 vehículos entrepesados de transporte público y vehículos livianos. Queridos amigos, es momento de revisar los principales indicadores de nuestra moneda nacional. Atención, la cotización del dólar en relación a nuestra moneda boliviana. 6 bolivianos con 86 centavos para la compra y 6 bolivianos con 96 centavos para la venta. El euro cotiza hoy en 7 bolivianos con 31 centavos. El yen cotiza en 0.06 centavos de bolivianos. Y el real brasilero en 2 bolivianos con 17 centavos. Volcamos la página y nos ocupamos del deporte. Wilsermann quedó eliminado ante River con una humillante goleada. Una humillación. Eso fue lo que vio Wilsermann al recibir la mayor goleada de esta Copa Libertadores en su visita al Estadio Monumental. Los dirigidos por Roberto Mosquera no pudieron sostener la diferencia de 3 goles en la llave ante River Plate que le terminó endosando 8 tantos contra 0 para avanzar a semifinales y acabar con la ilusión aviadora de lograr un resultado histórico. Queridos amigos, hasta aquí los principales temas que hacen noticia en Bolivia en esta jornada de viernes 22 de septiembre. Que tengan todos un excelente descanso de fin de semana. Un abrazo y un cariño especial para todos nuestros compatriotas cruceños para los que están fuera de nuestras fronteras y para los que están en el departamento de Santa Cruz que este domingo 24 recuerdan 207 años de la efemérides departamental. Feliz jornada y descanso para todos. Chao. A continuación Bolivia Web TV presenta Bolivia News.